Hoy en farmacios.com os presentamos ansiomed, un complemento alimenticio que actúa como relajante natural. Hoy en día las diferentes situaciones o procesos por los que pasan las personas pueden afectar a nuestro estado de ánimo, volviéndonos más apáticos, tristes o irritables. Muchas veces desconocemos la causa de la ansiedad, que nos incapacita y no nos permite desarrollar nuestra vida con normalidad. Ansiomed es un complemento alimenticio a base de triptófanos y vitaminas, que actúan sobre el estado de ánimo y sobre el cansancio tanto físico como mental, indicado para aquellas personas que sufren decaimiento o falta de ánimo en un momento de su vida. Su formulación ha sido elaborada a base de extractos de plantas comprobadas propiedades beneficiosas sobre el estado de ánimo, que nos serán de gran ayuda en el proceso de revertir esta situación. Su composición a base de extracto de grifonia y extracto de lúpulo ayuda a regular el estado de ánimo, mientras que las vitaminas del grupo B favorecen la recuperación en estados de mucha fatiga y cansancio. Recomendamos ansiomed a aquellas personas que sufren de ansiedad, como estudiantes en épocas de exámenes, personas que están en proceso de dejar de fumar durante el seguimiento de dietas de pérdida de peso o ansiedad con causas de origen desconocido. También está indicado para personas que necesitan ayuda para conseguir la relajación, como en situaciones en las que cuesta conciliar el sueño, y en mujeres durante la menopausia, para suavizar los cambios bruscos de humor que sufren a consecuencia de los desajustes hormonales y que notan falta de vitalidad. Se deben tomar dos cápsulas de ansiedad al día, preferiblemente durante el desayuno, y es apto solo para personas adultas. Y recuerda que si quieres comprar ansiomed cápsulas, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!